Estamos llegando a Cuauhtlancingo muy contenta porque vamos a tocar puerta por puerta y estrechar la mano de miles de poblanos que se están sumando al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Pero antes quiero hacer una reflexión con ustedes, porque lo que está sucediendo en Puebla Capital y en nuestro estado ya no se vale, ya no lo podemos permitir. Ustedes saben que en los últimos años han privatizado el servicio de agua, se encargaron de privatizar las carreteras de cuota, el transporte público, y ahora nos dicen que quieren privatizar el Zócalo de Puebla. Es increíble que los ciudadanos libres como ustedes y yo no podamos transitar y hacer expresiones políticas, sociales, deportivas y culturales en un Zócalo tan maravilloso como el de Puebla. Pero no se preocupen, la pesadilla está por terminar. Solo les quedan ocho meses, ocho meses para ser libres, para poder luchar por nuestros ideales, pero sobre todo para ganar esta elección. Por eso los invito a que trabajemos de manera organizada y lo hagamos juntos, porque sé que juntos haremos historia.